Buenas tardes a todas y a todos. A ustedes, a los niños, los alumnos y alumnas. Compañero Ministro de Educación de la Nación, y mago amigo Jimmy Persid, señor Vicegobernador de la Provincia, señor Intendente, señor Jefe de Gabinete, señores Ministros, señores Diputados, nacionales y provinciales, señor Presidente Provisional de la Honorable Legislatura Provincial, señora Directora de esta Escuela 524, bueno, y a la gente también que te acompaña, Jimmy, bienvenido aquí a Formosa, bueno, vos ya sos un viejo conocido, al Jefe de la Policía, al Rector de la Universidad Nacional de Formosa, al Rector del Instituto Pedagógico Provincial, al Jefe del Regimiento 29 de Formosa, al Jefe de la Agrupación de Gendarmería Nacional. Cuando dije Ministro, también está incluida a las Ministras, las Secretarias, la verdad que es una alegría estar, mire qué horario, en Formosa, ¿no es cierto?, que por ahí puede hacer frío o tener esta hermosa temperatura que tenemos ahora. Ayer teníamos 29 grados y fíjense ahora, después de escucharlo, yo, ah, también ahí veo la gente de la Federación Económica, a los gremios, a las organizaciones sociales que nos acompañan, a todos ellos, muchísimas gracias, porque inaugurar hoy la escuela 1430 de nuestra gestión. Y la verdad que después de escuchar el discurso del Ministro Basterra y del Ministro Pesci, a mí me queda muy poco por decirlo. solamente recalcar el prejuicio que tienen sobre nosotros, fundamentalmente la prensa porteña y sus lacayo de aquí, que dicen ser formoseños, pero permanentemente están hablando mal de Formosa y se van a Buenos Aires, van a visitar la Villa Rodrigo Bueno y vienen a contarnos que es una maravilla, como si fuera que nosotros somos tan estúpidos que no conocemos. agradecerte por todos los que nos trajiste y hacerte recordar que todavía faltan muchas cosas que tenemos que recibir. Te anticipo esto porque me vas a tener seguido en tu ministerio. La verdad que en los medios de ellos mismos se demienten porque ustedes estaban hablando de la prueba de aprender y ahí no se discute lo que los resultados de la Cava ni los resultados de Córdoba. se discute de Formosa y se pone en duda. Bueno, la única verdad y la realidad dijo alguien que sabía mucho más que nosotros de política y la única verdad Jimmy es esto que vos veas aquí en Formosa. Y yo no puedo dejar de recordar a mi amigo que nos dejó justo el día del amigo Alberto Zorrilla porque él estuvo con nosotros los 500 días con Analia que está ahí y seguramente de que esos resultados que hoy vos estás disfrutando como ministro Luis se ve al trabajo que hicieron ellos porque yo recuerdo que no solamente se hablaba en esas reuniones de la conectividad se hablaban de los cuadernillos de Formosa que es como se hacía para entregar en los lugares más apartados y no solamente que se dio en esa prueba de aprender se demostró de que los chicos estaban bien preparados en lengua y en matemáticas sino también la igualdad que había entre posiciones sociales que eso habla y yo no le voy a contar a ustedes lo que el índice de Gini que tenemos en Formosa que pasa en las otras provincias porque eso sería lo mejor por ahí hasta discriminatoria así no van a tomar pero es para mostrar que en Formosa cuando se hacen las cosas como corresponden dan estos resultados aunque mal le pese a la presa porteña en Formosa y no puedo dejar de agradecer no solamente a las autoridades de educación sino al que mueven la polea de transmisión del conocimiento y que son ustedes los docentes los docentes por eso a mi verdaderamente me duele cuando escucho algunos gremios que supuestamente representan a ustedes hablar mal de ustedes porque se hablan mal de la educación en Formosa donde ellos ejercen su profesión están hablando mal de ellos mismos porque ellos también son parte de este éxito que ustedes lograron poner en práctica pero como yo siempre le digo el amor vence al odio y con amor desde aquí le digo a todos ellos que recapaciten que nosotros con amor y los brazos abiertos los esperamos a todos muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos que nos bendiga a todos que nos bendiga a todos Gracias.